Amnistía Internacional presentó este lunes su informe anual sobre la situación global de los derechos humanos. Presentado este año desde París, el informe enfatizó que la invasión rusa de Ucrania dejó al descubierto la hipocresía de los estados occidentales, que reaccionaron con contundencia ante la agresión del Kremlin, pero consintieron o fueron cómplices de graves violaciones cometidas en otros lugares. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Calamart, recordó que el conflicto más mortal de 2022 fue el de Etiopía, sin embargo, quedó lejos de la atención mundial. Destacó también la escasa respuesta a otros conflictos que año a año van empeorando, como la situación en el Sahel. Para Amnistía Internacional, estos vergonzosos dobles estándares allanan el camino para más abusos en el futuro. El informe hizo hincapié, por tanto, en la importancia de la consistencia a la hora de aplicar el derecho internacional, denunciando casos como el de Estados Unidos, que al mismo tiempo que admitió a miles de ucranianos que huían de la guerra, expulsó a 25.000 haitianos entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. Del mismo modo, los miembros de la Unión Europea abrieron sus fronteras a los refugiados ucranianos que huían de la invasión rusa, a la vez que las mantienen cerradas, a quienes escapan de Siria, Afganistán y Libia.